Tratando de aceptar la situación Tengo que reconocer que termino El sueño de pasión que nos unió Y que es mejor para los dos Un simple adiós Quería pedirte un último favor Que recuerdes mi cariño sin rencor Que a Dios por ti ya le he pedido Si ya no vas a estar conmigo Encuentres en la vida quien te quiera Quien te quiera como yo Te olvidaré No sé ni cómo Aunque me duela y me muera de dolor Así es mejor Y borraré De mis recuerdos Este momento que me parte el alma Y me parte el corazón Te olvidaré No sé ni cómo Aunque me duela y me muera de dolor Así es mejor Y borraré Y borraré De mis recuerdos Este momento que me parte el alma Y me parte el corazón Y borraré Así es mejor Así es mejor Un simple adiós 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 Un simple adiós